Y esta es la que suena alegre, pariente Bándalas contagiosos, oiga En Mazatlán, Sinaloa Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Tú me gustas Chiquitita Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Eres tan linda Que no hay palabras Que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar 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 a tu lado Enamorado 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 Gracias.